Bienvenido y bienvenida a un nuevo video de este tu canal, El Poder de la Oración. El día de hoy quiero compartir contigo una reflexión titulada Vivir con Libertad a través del perdón. Antes quiero invitarte a suscribirte a este canal. El perdón es uno de los rasgos distintivos de la verdadera persona espiritual, de la persona de verdad entregada a Dios. Es fundamental el perdón en nuestras vidas para estar presente, centrado y sin cargas. Veamos lo que dice en el Salmo 130, versículo 3 al 4. Ya, sin mirar en los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Muchas veces sucede que Dios está más comprometido a perdonar que nosotros a ser perdonados. A veces creemos que no merecemos ser perdonados y no vamos a Dios a buscar su perdón. Creemos que Dios nos ama solo si lo merecemos y no es así. Él te ama incondicionalmente y su perdón es incondicional. La falta de perdón provoca enfermedad e insomnio. No duermes porque estás inquieto. Las vueltas en la cama y haces mil cosas. Piensas tanto en el asunto que al final se agranda, se pone más grave de lo que realmente es. Y aquella ofensa, que pudo ser pequeña, se vuelve del tamaño del mundo. La Biblia dice que la falta de perdón es carcoma de los huesos. Las personas resentidas no tienen vitalidad. Están siempre cansadas, de mal humor y hasta deprimidas. Así que debes aprender a perdonar y a vivir sin cargas en el corazón. En Miquedas 7, 18 dice Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hay un gran alivio en el perdón. La cuenta vuelve a estar en cero. Como decimos en algunos países, borrón y cuenta nueva. No somos más deudores. Además, Dios se deleita en misericordia. Somos lo que somos, por el amor de Dios. El amor de Dios hacia nosotros comenzó antes de que lo mereciéramos, antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había amado. La maravilla de la escritura es la buena nueva que Dios perdona a quien corazón sincero confiesa su pecado. Manasés fue uno de los reyes más malvados de Judá. Él echó por tierras las reformadas de Ezequías y sirvió a dioses falsos, con más celos de lo que habían hecho las naciones paganas que Dios había destruido ante los israelitas. Lo dice en el segundo de Crónicas 33, del 1 al 9. Sin embargo, al ser capturado por los asirios, Manasés se humilló ante Dios y él lo perdonó. Si Dios pudo perdonar a un rey pagano y malvado cuando éste se humilló, con seguridad que también nos perdonará si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. La confesión y arrepentimiento de corazón es esencial. En 1 Juan 1, versículo 9 dice Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios promete no solo perdonar nuestros pecados, sino también olvidarlos para siempre. Ahora bien, ¿qué pasa con el perdón entre los hombres? Cuando hablamos de perdón entre las personas, inmediatamente en nuestros pensamientos surge el factor de merecimiento, de si lo merezco o no lo merezco, o si la otra persona lo merece o no lo merece. Hay que saber que con Dios hay gracia, hay amor.